Música ¡Voy a, voy a! ¡Cachuca, churrara! ¡Cachuca, churrara! ¡Voy a! ¡Fresos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡En el diario oficial de la federación! ¡La lucha estudia! ¡En la reforma educativa! Hay que estudiar, hay que estudiar El que no estudie como Peña va a acabar Hay que estudiar, hay que estudiar El que no estudie como Peña va a acabar ¡Revolución y su canción rebeldía! ¡Revolución y su canción rebeldía! ¡Abajo y a la izquierda! ¡La escuela de antropología! ¡La historia! ¡Voy a! ¡Cachuca, churrara! ¡Cachuca, churrara! ¡Goya! ¡Vir a! ¡Vista! ¡atoreza! ¡Cachuca, churrara! ¡1,2,3,4, quino, 100! ¡Vete, 8! ¡Vamos, vamos! ¡Huássepe! 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 ¡Aplausos, aplausos, no dejéis aplaudir, que todo se comienza en chile de morir! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El gobierno se tiene que morir! ¡El que lo dice el gobierno! ¡El que lo dice el gobierno! ¡El que lo dice el gobierno! Las reformas de Peña Nieto es tanto como querer decir vamos a ponerle una corbata al chofer de un camión todo jodido. Realmente lo que está jodido es lo que el gobierno federal le ofrece al maestro para poder educar a los niños mexicanos. Pero estamos jodidos en el aspecto de que el gobierno no invierte en la educación. Hoy pretende privatizarla de alguna manera, práctica, por RIL, trayendo como consecuencia que los maestros pierdan sus derechos. Derechos que han adquirido gracias a luchas sindicales de sangre, de fuerza, de lucha. Bueno, soy un luchador social. Los luchadores se enmascaran, se caracterizan desde hace 15 años, 16 que ando en este rollo. Y ando enmascarado, caracterizado, de alguna manera para atraer a los medios de comunicación y poder concientizar a todas esas voces que no son escuchadas. Pues estamos respaldando al magisterio. Es una chingadera lo que hizo el gobierno, tanto el federal como el capitalino. Al ordenar el desalojo de una justa lucha, una justa demanda, la educación está hecha a pedazos por culpa de estos malditos gobiernos. Y el maestro está peleando por una educación para todos, pública, gratuita, para que haya recursos y que ellos estén cada vez más profesionalizados. No se niegan a ser examinados, se niegan a que los examine un pendejo como Peña Nieto. Si vamos a examinar, desde el gobierno hay que empezar. ¡Gracias! Queridos compañeros y compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, celebra hoy la presencia de estudiantes, de campesinos. ¡Toma rollos! ¡Toma rollos! ¡Toma rollos! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡ Cambiar a mí dirigente, urgente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cambiar a mí dirigente! ¡Urgente! 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 ¡ christias! ¡Penidos! 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 ¡Fenidos! ¡Penidos! ¡Penidos! ¡Estudiantes! ¡Todo el pueblo! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Avanzar! ¡A avanzar! ¡A la huelga racional! ¡Ella tiene miedo, ella tiene miedo, ella tiene miedo! ¿Qué? ¿Tú contigo? ¿Tú contigo? ¡Una por una! ¡Ven a venir conmigo! ¡Una por una! ¡Eso es el pesquito! ¡Es un uniforme, son pulitos! ¡Eso es el pesquito! ¡Es un uniforme, son pulitos! ¡Policía, es un tiro a pegar! ¡Petiendo tú las armas, no puedes protestar! Para cualquier mujer si somos valientes hombrecitos. No que soy mujer me confierre el día 13, para las cuantas están pendientes. la cuenta está pendiente solo para golpear maestros están jodidos ustedes realmente vergüenza deben andar con sus hijos que me golpearon de ese día pero aún no me apoya a mis maestros soy madre de familia yo vengo desde la selva soy madre de familia y la cuenta está pendiente los maestros no están solos están con el pueblo compañeros maestros no tengan miedo yo vengo representación de mi pueblo soy madre de familia vengo desde Chiapas a apoyar a mis maestros y no también de los maestros no están solos los maestros no están solos y todos los maestros no están solos Gracias por ver el video.